Hola a todos, les habla Ray. Desde una desastrosa expedición polar hasta un aterrador viaje al mar, aquí están las historias de supervivencia más increíbles que nunca antes hayas escuchado. Número 10. Douglas Mason. Douglas Mason realizó una expedición a la Antártida hace más de 100 años y tuvo el peor momento de su vida. Partió de Commonwealth Bay el 10 de noviembre de 1912 y después de llegar a la región polar desde Australia, él y otros dos exploradores fueron a pie, llevando consigo tres trineos para ser tirados por 16 perros esquimales. Tenían cerca de 780 kilogramos de comida, mucho equipo de supervivencia y todos los instrumentos científicos necesarios. Viajaron casi 483 kilómetros en poco más de un mes, moviéndose tierra adentro a través de la Antártida. Pero luego, las cosas empezaron a ponerse raras. Una de las perras fue vista comiéndose a sus propios bebés después de dar a luz. Uno de los exploradores casi se cayó por una grieta en el hielo. El propio Douglas se había roto el labio accidentalmente debido al frío y tenía un dolor terrible, y otro miembro del grupo tenía ceguera de la nieve. Todo se veía bastante sombrío. Muy pronto, uno de los miembros del equipo cayó en una grieta y murió. Cayó unos 46 metros hacia una grieta de hielo llevándose toda la comida con él. Los demás no tuvieron más remedio que regresar. Pero pronto, el segundo hombre murió, dejando a Douglas Mosson solo en la Antártida, a 160 kilómetros de la persona más cercana. Lo que siguió fue un viaje espantoso en el que Douglas fue devastado por el frío. Su piel se derritió por la falta de nutrición mezclada con congelación. Y para cuando finalmente regresó al campamento base, roto y débil y a solo unos momentos de la muerte, el barco de rescate ya había regresado a Australia. Se vio obligado a quedarse un segundo invierno en la Antártida, aunque le fue mejor, ya que el equipo que se quedó en el campamento pudo cuidarlo hasta que recuperó la salud. Número 9. José Salvador Alvarenga. José Salvador Alvarenga pasó 438 días atrapado en el Océano Pacífico. No tenía nada más que un bote de pesca de 7.6 metros sin vela, sin motor y sin esperanza de supervivencia. Su pesadilla comenzó el 17 de noviembre de 2012, cuando partió de Costa Azul, México, a un viaje de pesca de dos días para atrapar algunos tiburones. Se fue a 161 kilómetros de la costa con su compañero de pesca, con la esperanza de ganar un poco de dinero en el pequeño pueblo costero donde vivían. A pesar de que ambos sabían que se avecinaba una tormenta, no pensaron que sería gran cosa. Y según José, no fue la tormenta lo que causó el problema. El problema llegó cuando el motor se detuvo. Los dos hombres tuvieron su bote azotado durante 7 días por una tormenta en el mar. Perdieron la radio y el equipo de pesca. Cuando pasó la tormenta, los dos hombres no tenían nada más que un cubo entre ellos. Su barco también se había alejado mucho de México. Perdidos en el mar, José logró atrapar peces sin usar anzuelo o una línea, literalmente sacándolos del agua. Pero el pescado no resultó ser suficiente. José también comenzó a capturar aves marinas que aterrizaron en el barco cerca de ellos. Luego se las comieron como pollo crudo. José y su compañero también bebieron la sangre de los pájaros para mantenerse hidratados. El amigo de José murió después de solo dos semanas en el mar. De alguna manera, José sobrevivió más de 400 días hasta que llegó a las Islas Marshall, y fue salvado por los lugareños en la playa. Se recuperó por completo y fue trasladado de regreso a su país natal de El Salvador. Y José nunca más ha vuelto al océano. Número 8. Ricky McGee. En Australia, un hombre llamado Ricky McGee sobrevivió en el interior durante dos meses y medio comiendo nada más que ranas, serpientes y lagartos. Su automóvil se abrió el 23 de enero mientras conducía por la autopista Bountine. Siguió a pie hacia la frontera entre el territorio del norte y Australia Occidental. Por alguna loca razón, decidió alejarse de su vehículo. Fue en ese punto que se perdió y terminó vagando más y más profundamente en el interior del territorio. No tenía idea de dónde estaba, en qué dirección se suponía que debía ir o cómo se suponía que iba a sobrevivir. Ricky construyó un refugio primitivo cerca de una presa, bebiendo el agua que encontró allí y capturando pequeños reptiles cada vez que tenía la oportunidad. Esto continuó por un tiempo antes de seguir el resto del camino a través del interior. Le tomó 10 semanas para finalmente llegar a civilización, momento en el que se encontró con un hombre llamado Mark Clifford, quien había estado administrando la estación de ganado birrindudo. Ricky había perdido mucho peso y rápidamente lo llevaron al hospital. Pero incluso después de que Ricky se recuperó por completo y fue dado de alta del hospital pocos días después de ser admitido, las autoridades no pudieron localizar su vehículo. Nadie pudo averiguar dónde comenzó su viaje hacia el interior o qué pasó con su automóvil. ¿Alguien lo robó o Ricky fue arrojado al medio del desierto por extraterrestres? ¿Qué crees que pasó con el auto de Ricky? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Ángela Hernández. Ángela Hernández de Oregón condujo accidentalmente su camioneta por un acantilado en California y se desplomó 76 metros en una playa remota. Sucedió el 6 de julio, cuando la mujer de 23 años pasaba por Big Sur. Algo se movió frente a ella en la carretera, se desvió para evitar a la criatura y se salió del camino. Ángela se desmayó después de su accidente y cuando se despertó estaba atrapada en su vehículo mientras se llenaba de agua. Según la propia Ángela, podía sentir el agua subiendo por sus rodillas. Logró nadar hasta la orilla y se desmayó. Ángela pasó los siguientes días deshidratada, desorientada y herida. No tenía nada para comer, no tenía a dónde ir y estaba atrapada en el fondo del acantilado, incapaz de volver a la carretera. La peor parte es que podía oír e incluso ver los autos que pasaban arriba por la carretera, pero no pudo captar su atención. Esta pobre mujer estuvo atrapada durante 7 días en una forma absolutamente horrible, antes de que una pareja finalmente decidiera hacer una caminata tranquila por la playa y escuchara los gritos de Ángela pidiendo ayuda. La pareja corrió en ayuda de la mujer, llamaron a la policía y los servicios de rescate pronto sacaron a Ángela del acantilado y luego la llevaron en avión al hospital, donde los médicos descubrieron que tenía una hemorragia cerebral, un pulmón colapsado, costillas fracturadas y huesos rotos. Fue increíble que sobreviviera 7 días sentada en una playa rocosa siendo salpicada por el agua salada. Número 6. Tarzán de la vida real. Ho Van Tham pasó 41 años viviendo en el bosque de Vietnam después de huir de la guerra. Este sujeto es lo más parecido que verás a un Tarzán de la vida real. Era un veterano del ejército que huyó de su pequeña aldea en 1972 con su hijo pequeño, después de que una bomba lanzada por los Estados Unidos matara a su esposa y a otros dos hijos. Ho y su hijo se internaron en el bosque y no volvieron a ser vistos hasta 2013. Desde que los lugareños los encontraron hace 8 años, hoy su hijo se ha adaptado a la sociedad civilizada, pero antes de eso habían estado viviendo en casas en los árboles, usando taparrabos como Mowgli. Por lo general cazaban monos y ratas, pero no había nada fuera del menú, incluidas serpientes y murciélagos y cualquier fruta y verdura que pudieran tener en sus manos. Aunque Ho había pasado gran parte de su vida en la civilización antes de huir a la jungla, su hijo no lo había hecho. Apenas hablaba vietnamita, no tenía ningún concepto del tiempo excepto del día y la noche. No sabía nada del mundo exterior y no había visto a una mujer ni una sola vez en sus 41 años de vida. Literalmente no tenía idea de lo que era una mujer. Pero aún más asombroso que las mujeres fueron las bombillas y la electricidad, que el chico de la jungla de 41 años nunca había presenciado. Número 5. La familia Robertson. En enero de 1971 la familia Robertson subió a su yate y zarpó de Inglaterra. 18 meses después fueron atacados por un grupo de orcas enojadas mientras estaban en el mar. Las orcas destruyeron su yate y obligaron a la familia a subir a una balsa que coteaba. Solo tenían agua suficiente para 10 días y lo único que tenían para comer era una lata de galletas y unas naranjas. Estaban en constante riesgo de hundirse. Además los tiburones los rodeaban en el agua. Sorprendentemente la familia Robertson sobrevivió. Toda la familia siguió viviendo hidratándose con sangre de tortuga y comiendo cualquier tipo de criatura que se acercara lo suficiente a su balsa para atraparla. Finalmente un barco pesquero japonés se topó con ellos. La familia estaba tan deshidratada que ninguno de ellos había orinado durante más de 20 días. Tenían la lengua tan hinchada que no podían hablar. El barco los llevó a Panamá, donde la familia celebró el rescate con un gran desayuno de bistec y huevos. Número 4. Ada Blackjack. Ada Blackjack nació en el pequeño asentamiento de Spruce Creek en Alaska. Su padre murió cuando ella era joven y su madre la envió a una escuela misionera metodista muy lejana en Nome, una de las ciudades más remotas del mundo. Se casó cuando tenía 16 años y tuvo tres hijos. Más tarde se divorció, lo que la dejó en la indigencia. Luego en 1921 se unió a una expedición al Ártico, dirigida por un explorador canadiense llamado Alan Crawford. Su trabajo consistía en coser ropa de piel para el equipo de expedición. El equipo fue enviado a la isla Grangle al norte de Siberia para reclamar la isla para Canadá. Las condiciones empeoraron casi de inmediato. Las raciones se agotaron rápidamente. El equipo no pudo matar suficientes animales para sobrevivir. Y en cuatro meses, tres de los hombres abandonaron la misión e intentaron cruzar 1,127 kilómetros del congelado mar de Chukchi para llegar a Siberia. Ada se quedó atrás con un miembro del equipo llamado Lorne Knight, que sufría de escorbuto. Ada cuidó al hombre hasta que finalmente murió el 23 de junio de 1923. Nunca más se volvió a ver a los tres hombres que habían ido en busca de ayuda. Ada estaba sola en medio de la nada. Sorprendentemente, usó sus habilidades tradicionales para sobrevivir en las brutales condiciones hasta que fue rescatada ocho meses después en agosto. Los periódicos de la época la llamaban la verdadera Robinson Crusoe. Ada usó el dinero que ganó con la expedición para llevar a su único hijo sobreviviente a Seattle, donde curó su tuberculosis antes de volver a casarse, tener otro hijo, regresar al Ártico y vivir hasta los 85 años. Número 3. Ernest Shackleton. Shackleton fue un explorador antártico que dirigió la fatídica expedición Endurance de 1914 a 1916. Fue elegido para su primera expedición antártica en 1901 y se unió a un grupo de personas que intentaron viajar al Polo Sur. Se acercaron más al Polo Sur que nadie antes que ellos, pero Shackleton nunca terminó el viaje y tuvo que regresar a casa. Regresó a la Antártida en 1908 y se acercó aún más al Polo Sur. Y cuando regresó a Gran Bretaña fue nombrado caballero. Pero fue en 1914 cuando Shackleton hizo su primer viaje a la Antártida en el barco Endurance. El barco quedó atrapado en el hielo y se hundió 10 meses después. Cuando el barco se hundió, Shackleton vivía con la tripulación restante en un trozo de hielo flotante. Fue una vida brutal. Y después de dos años de miseria en la Antártida, Shackleton finalmente partió con una pequeña tripulación de tres barcos y pasó 16 días cruzando el océano antes de que finalmente llegaran a una estación ballenera. Una vez allí, Shackleton reclutó ayuda para regresar y rescatar al resto de su tripulación. Esta es una de las historias más asombrosas de supervivencia en la Antártida, porque ni un solo miembro de la expedición murió. Todas las personas sobrevivieron y Shackleton incluso regresó a la Antártida nuevamente en 1922 para circunnavegar el continente, pero murió de un ataque cardíaco antes de que pudiera completarlo. Número 2. Erwin Tumiri. Cuando el vuelo 2933 de la MIA se estrelló en las montañas colombianas en 2016, murieron 71 personas. Solo 6 sobrevivieron al horrible accidente, y uno de ellos era un hombre llamado Erwin Tumiri, quien dijo a los periódicos que la única razón por la que sobrevivió es que siguió el protocolo. Afirma que sobrevivió al accidente aéreo con un daño mínimo porque se puso las bolsas entre las piernas y se contorsionó en posición fetal. También dice que mientras hacía esto vio a los pasajeros levantarse de sus asientos y correr gritando. Si le creemos a su historia, entonces la próxima vez que subas a un avión, será mejor que saques el manual de seguridad del bolsillo del asiento delantero y empieces a leer. Afortunadamente los supervivientes no necesitaron aguantar mucho. Los equipos de rescate llegaron rápidamente a los restos de la aeronave para evacuar los cuerpos de los fallecidos y llevar a los sobrevivientes al hospital. La razón por la que el avión se estrelló es aparentemente porque nunca tuvo suficiente combustible para llegar a su destino final. El piloto hizo una apuesta y perdió, lo que resultó en decenas de muertes y familias rotas. Número 1. Ann Rogers. Ann Rogers tenía 72 años en el momento de su desgarradora historia de supervivencia. Ella era una residente común de Tucson que se perdió en una parte remota de la reserva india de Ford Apache después de quedarse sin combustible. Se sentó en su automóvil durante dos días y nunca vio pasar otro vehículo. Fue entonces cuando se fue a buscar ayuda y terminó en el desierto de Arizona, sobreviviendo comiendo plantas del desierto, bebiendo de un arroyo y haciendo pequeñas hogueras por la noche para mantenerse caliente. Estaba perdida en el desierto y nadie sabía dónde estaba. Pasaría más de una semana hasta que la encontraran, y solo porque un oficial encontró a su perro vagando suelto en el desierto. Luego, un equipo de búsqueda aérea encontró restos de uno de sus refugios. Finalmente fue vista por su señal de fuego saludando al avión. Cuando Ann fue rescatada, estaba en mal estado. Había pasado 9 días en el desierto y estaba bastante deteriorada. Pero Ann se recuperó por completo, e incluso consiguió un poco de gasolina para llenar su coche, que estaba justo donde lo había dejado. Gracias por ver el video. ¿Crees que podrías sobrevivir perdiéndote en el desierto? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos geniales.